Sean todos muy bienvenidos mis amigos de Cocinao. Hoy vamos a presentarles plátanos al caldero. Algo que pueden acompañar con alimento y también porque no, hasta de postre sirve. ¡Comencemos! Para esta receta voy a utilizar tres plátanos. Tres plátanos amarillos, maduros o machos. Que en algunos lados le llaman plátano macho. Entonces comenzaremos pelando nuestros plátanos. Lo haremos de esta forma. Tenemos acá, acá, las dos puntitas. A todo lo largo. Y al tratarse de un plátano bien maduro, se pela bastante fácil. Tienen que la cáscara se le quita sola. Lo próximo que haré será cortar el plátano en rodajas. Rodajas no muy pequeñas. Porque... Para que no se nos desbarate el plátano. Lo haremos así, más o menos, rodadas alrededor de una pulgada. Rodajitas. Rodajas como esta. Hay personas que no lo cortan y lo dejan, o lo parten por mitad, o lo cortan, o no lo cortan, lo dejan completo. Dependiendo el gusto de ustedes, ustedes lo harán. En mi caso, me gusta cortarlo así, ponerlo en rodajitas. Bueno, siguiente, en una olla, vamos a colocar una cucharada de aceite vegetal. Solo una cucharada. Y voy a colocar dos cucharadas grandes de mantequilla. Voy a dejar que la mantequilla comience a derretir con el aceite. Con el aceite, lo que evitamos es que la mantequilla se nos queme. La mantequilla tiende a quemarse rápidamente. Una vez derretida, vamos a colocar los plátanos. Bien, vamos a ponerlo todo de un lado primero. Recuerden que estoy utilizando un fuego medio. Trátenlo con delicadeza, porque al ser plátano que está muchas veces bien madurito, se nos tiende a desbaratar. Así como muy suavecito. Miren aquí como empiezan a dorar. Yo generalmente a veces lo muevo de esta forma. Para que me dore por todos lados. Se mantienen moviéndolo. Yo les diría que tres minutos de cada ladito. Le pueden dar, miren los lados también. Una vez tengan doradito su plátano. Entonces lo siguiente que haré es que lo voy a retirar de este fuego. Ok. Y voy a sacar el exceso de grasas. Los iré colocando por acá. Y como les dije, voy a sacar el 90% de la grasa que tenía esto. Porque no la quiero. Teniendo el mismo fuego, voy a agregar media taza de azúcar morena. Agregaré media taza de agua. Voy a agregar ocho clavos. Ocho clavos dulce. Dos estillas de canela. Y ahora sí. Voy a agregar los plátanos. Y voy a mover suavemente. Y voy a bajar el fuego a un fuego totalmente bajo. Voy a agregar una cucharadita de extracto de vainilla. Y agregaré media cucharadita de sal. Solo media. Vamos a esperar tranquilamente que esto caramelice. Y bien señores. Pasados cinco minutos así lucen. Lo pueden mover con mucho cuidado. Todo este caramelo ya casi está. Yo lo voy a dejar solo cinco minutos más. Y listo. Por acá tenemos ya los platanitos hechos. Y así agregamos. Esto. Wow, que rico mis amigos. Colocamos por encima la pastilla de canela. Y terminamos de bañar desde la paila todo. Y así terminamos por hoy mis amigos. Nos vemos en la próxima. Por aquí. Por Cocinado.